Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, estamos hablando de muchas cosas. Uno puede hablar, por ejemplo, sobre el perfil para llegar al Tribunal Constitucional, los roles que tiene dentro de una sociedad, pacificador, ordenador, rol integrador, pero comencemos por lo más directo. ¿Qué tipo de casos, a través de qué mecanismos concretos, podemos plantear ante un Tribunal Constitucional? Y ahí hay que ser claros. El Tribunal Constitucional en el Perú es el único que ve demandas de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley. Entonces, si una ordenanza municipal, una ordenanza regional, para efectos de la norma considerados como susceptibles de ser cuestionados por una demanda inconstitucionalidad, son contrarias a la Constitución, o se cree que son contrarias a la Constitución, eso lo tendrá que ver el Tribunal Constitucional. Lo mismo con las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados que no tengan rango constitucional, o sea, los tratados que no vean derechos humanos, esos temas se ven por demanda de inconstitucionalidad. Otro tema que se ve en el Tribunal Constitucional y exclusivamente en el Tribunal Constitucional son los llamados procesos competenciales, donde se discute si dos órganos del Estado están haciendo, o más, están haciendo la lavavor que corresponde. A veces el conflicto es positivo. Entonces, varias instituciones quieren meterse a hacer una misma cosa. Y el Tribunal va a tener que decir cuál es a la que le corresponde hacerlo. A veces el conflicto es negativo. Todo el mundo mira de costado que hay un tema importante que nadie quiere asumir y el Tribunal va a tener que señalar quién es el que tiene la responsabilidad. A veces el conflicto es por menoscabo. Tengo una competencia, pero la institución del costado me la está recortando. Y si es cierto este recorte, el Tribunal Constitucional tendrá que poner las cosas en orden a través de procesos competenciales, diciendo que a la entidad A le corresponde esto y a la entidad B, por más entusiasmo que tenga, solo le corresponde lo que le ha asignado la Constitución en la ley. Otra labor del Tribunal Constitucional es ver en última instancia los amparos, los avias datos, los avias corpus, los procesos de cumplimiento, donde el demandante haya visto rechazado su pedido en el Poder Judicial, ya sea por inadmisible, ya sea por improcedente, ya sea por infundado, pero ha habido un rechazo. Solamente hay tres supuestos especiales que permiten una fórmula distinta para poder conocer algunos casos en el Tribunal Constitucional de Amparo, pero la regla general es esta. Si yo, demandante, perdí, entonces perdí ante el Poder Judicial, tengo como última posibilidad, en un amparo, en un avias corpus, en un avias data, en un proceso de cumplimiento, ir al Tribunal Constitucional. Y en estos espacios de amparo, avias data, avias corpus, proceso de cumplimiento, si se encuentra un problema de la aplicación de una norma inconstitucional, jurisprudencialmente el Tribunal ha aceptado que puede ejercerse control de los. Estas son las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. Hay proceso constitucional que no lo ve bajo ningún concepto del Tribunal Constitucional, que es el proceso de acción popular. Estos, los que hemos mencionado en constitucionalidad, competencia, y en última instancia, amparo, avias corpus, avias data y cumplimiento, son los medios procesales que nuestro Tribunal Constitucional, dentro de ellos, puede actuar. Lo otro son especulaciones. Y en otros casos, en otras sesiones, explicaremos los roles del Tribunal Constitucional, las técnicas que usa para hacer su trabajo. Pero como digo, eso será motivo de otra conversación. Muchas gracias por habernos escuchado. ¡Suscríbete al canal!